Nos encontramos muy cerca de Anche, en Domen ou Moan, que es una finca que se dedica a viñedos. Estamos con Monique, que nos va a explicar todo lo que se hace por aquí. Fijaros qué maravilla. Esta zona de viñas es Cabernet y al fondo tenemos la Loa. Es precioso, madre mía. Esta zona son viñas ecológicas y el sabor que tiene el vino se le da las piedras de pizarra que tiene el suelo. Un sabor muy especial. Continuamos entre viñas y fijaros esta formación de pinos marillos. Nos cuenta Monique que no están así de casualidad. Hace ya 200 años que los plantaron. Se llama verso de fe y es como si se hiciera una especie de círculo en donde existe energía positiva. Un duende bueno, un ángel, incluso es que da protección a toda la fe. Estamos catando un vino que todavía se está haciendo. Es de 2014 y en 2016 lo embotellarán. Y os aseguro que incluso en pleno proceso es una auténtica maravilla. Un viñedo ecológico en un entorno con magia y accesible con silla de ruedas. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Gracias. 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 Gracias.